Hola Cazurrines, desde aquí, desde María Auxiliadora, vamos a afrontar estas fiestas 2011 y 2012 con mucho optimismo y nos vamos David, Germán y un servidor hasta la universidad para ver qué opina la gente joven de estas Navidades. ¿Cómo celebra un futuro veterinario las Navidades? Pues, no sé, aquí de momento estudiando. Yo pasármelo bien, siempre. De todo un poco, en esta época comida abundante, ¿no? Pues lo típico, el marisco, el portero y sobre todo familiares, en gran cantidad. ¿Quién en vuestra familia es el que siempre cuenta la misma historia una y otra vez? Pues yo. Las batallitas típicas. Yo creo que somos los jóvenes, en mi viaje los jóvenes que somos los que más nos quejamos. Pues mi padre, mi padre. La de siempre, ¿no? La de siempre, sí. ¿Y cuáles? Pues nada, cosas de cuando era joven. Los abuelos siempre. Siempre acordándose de cuando ellos eran jóvenes. Sí. Mi abuela, lo típico. Mi familia, mi padre. Yo, yo, porque somos mi madre, mi padre y yo, así que la cuento yo. Mi padre, total, completamente. Yo, de joven, a día que... Yo, de joven, voy a hacer de abuelos de bolleta. Y mi hermano, de vez en cuando. ¿Se nota la crisis también como estudiante? Sí, se nota, se nota. Sí, hombre, somos estudiantes. Por supuesto. Este año sin regalos. ¿De cuánto dinero dispones, por ejemplo, a estas ampliades para regalos? De menos de tres años, bastante menos. Se reduce, no sé, igual, 100 euros, 150 por ahí. Se ha reducido bastante. Es que no había paga. ¿Y habéis oído hablar de los puestos de trabajo? Sí. De vidas. En extranjero igual, sí, pero aquí nada. ¿Qué propósitos tienes tú, por ejemplo, para el 2012? Estudiar. Y aprobar algo. Estudiar más. Aprender idiomas, acabar la carrera y vivir la vida. Acabar la carrera. Sí, la verdad que sacar la carrera no. Se os ven muy aplicadas, ¿eh? Sí, eso sí, desde luego. Esto no es que os estéis fugando de una clase, ¿no? No, no, no. Me dicen muchos de los alumnos que están aquí en la cafetería que o han salido de un examen o que no tenían clase. ¿Es eso siempre así? Bueno, esta cafetería siempre sorprende. A lo mejor es que es pequeña para 3 de 1.000 personas y te dicen, oye, 13.000 alumnos y aquí tienes 50, pues no son tantos. Felicitarás fiestas a quien queráis. Pues yo a mis padres y a mi hermano. Que tengo muy felices fiestas, conmigo seguro que las van a tener. Le felicito las fiestas a todo el mundo, que paséis buenas fiestas, que lo celebréis con vuestra familia. Le felicito pues a mi familia y a toda la gente que la pueda pasar con su familia. También a mi familia y a mis amigas. Que hagáis mucho de fiesta para alegraros un poco. Para alegrar las penas, muchas gracias. Bueno, pues que tengáis feliz Navidad. Igualmente. Pues felices fiestas. Gracias. Feliz Navidad. Venga, igualmente. Hasta luego. Gracias. ¿Tú que vienes de la 208? ¿Y qué tal es esa habitación? Bien. 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 Bien.